El doctor Andrés González nos habla de su EFI, Abordaje del Rendimiento Deportivo en Deportes Colectivos. El EFI pretende trabajar con la comunidad deportiva, sobre todo con clubs y federaciones, los aspectos que tienen que ver con el rendimiento deportivo. Ahí lo que hacemos es acordar con los diferentes clubs con los que trabajamos qué elementos o qué problemas están surgiendo en el entrenamiento y en ese diálogo suelen salir algunos emergentes en los que trabajamos posteriormente en conjunto, tanto estudiantes como docentes, como jugadores y miembros del club. Sí, el EFI está resultando muy interesante para los estudiantes, principalmente porque genera conocimientos que no están viendo durante la carrera. Hay emergentes que surgen directamente de la práctica y en diálogo con la comunidad y ahí está siendo muy novedoso. Además, hemos visto que constantemente hay nuevos aprendizajes en el sentido de que se tratan temas que son muy actuales o que tienen que ver sobre todo también con el contexto en el que actuamos. Uno de los puntos fundamentales es entender también lo que pasa en el entrenamiento y en las competiciones nacionales, que tienen diferencias significativas con el resto de lugares de la región o incluso del mundo. Bien, por ejemplo, a partir de diferentes intervenciones y discusiones con los jugadores, también aparecen, por ejemplo, discusiones que están en actualidad sobre sistemas de entrenamiento, métodos de entrenamiento, discusión sobre ejercicios concretos que creemos que son novedosos, todo lo que tiene que ver en la discusión entre modas y cosas que realmente funcionan o que tienen respaldo científico. Entonces, eso genera un intercambio muy rico y donde todas las partes evaluamos muy positivamente. Sobre todo también entrenadores que nos aportan conocimientos que son bien del contexto y que son ambientes en los que se permite conocer muy bien el contexto. Bien, nuestro EFI a lo largo del año va cambiando y va rotando los temas. Hemos empezado trabajando con el Club Ontevedrés de Humboldt. Ahí, por ejemplo, surgió el tema de entrenamiento específico de goleros, que ha sido durante el primer semestre. Y durante el segundo semestre trabajaremos con bienestar universitario. Ellos están preparando un campeonato importante y ahí trabajamos con todo lo que tiene que ver también con monitorización de la carga, GPS, aplicación de GPS a diferentes preguntas que surgen. Y luego también algunos talleres que tienen que ver con los procesos que hacemos en el laboratorio.